Dime que no es la verdad Si, es la verdad Serio Bien, pero el año pasado los promosadores fueron tan espectaculares Y este año va a ser mejor ¡Imposible! Tienen una lista interminable con cosas que pueden poner el logo de los gigantes Y un equipo con jugadores tan adorables ¡Esto es una locura! ¡Suficiente! ¿Cuándo terminar esta locura? Nunca terminará Eso es la belleza de las promociones de los gigantes ¡Yo amo a los gigantes!